Es un plan de contingencia que se ha venido elaborando con las instituciones aquí presentes, que es el plan de lucha contra el fuego, con bomberos voluntarios, Ministerio de Ecología y bomberos de la Provincia de Misiones de la Policía. Se vino haciendo un trabajo de conjunción de ideas y de formas de trabajar en el caso de que tuviéramos que convocar una emergencia por incendios forestales en la Provincia de Misiones. Viene sabido que en estos últimos tiempos en provincias lindantes y otras de la Argentina hemos tenido incendios forestales muy intensos y no estamos alejados a eso por las heladas que hemos tenido, que ha secado mucho toda la vegetación y que ahora empiezan las temporadas con menor humedad también en la zona. Si bien existe una prohibición que lo estableció el Ministerio de Ecología, también existe la irresponsabilidad o la fatalidad o el descuido, como quieran llamar, que nos lleva a tener incendios y hemos tenido semanas atrás más de 100 incendios en un solo día, pequeños focos que fueron controlados por las fuerzas de bomberos voluntarios, bomberos de la policía, del plan, todos trabajando en conjunto para que esto no sea generalizado. Así que el plan de contingencia que hoy presentamos, que es el plan de contingencia 2020, es el primero de los planes que se va a hacer todos los años. Ya a partir de este momento se está trabajando en plan de contingencia 2021 para sumarles herramientas tecnológicas y toda la nueva información que podamos ir cargando a partir de ahora. Este plan se viene a incorporar al plan de emergencias que existe en la provincia de Misiones, que pronto va a ser ley, el plan de emergencias, y este es un anexo que se va incorporando todos los años para casos específicos como los incendios forestales. Los puntos fundamentales son los roles de actuación, la forma de actuación y la disposición que se tiene para declarar la emergencia. Cuando el incendio tiene un nivel local, cuando tiene un nivel provincial y cuando tiene un nivel ya que supera la capacidad operativa de la provincia. ¿Quiénes son los que declaran ese tipo de emergencia y qué autoridades intervienen y a qué autoridades responden todos los involucrados en este incendio? Eso es lo principal. Y tenemos un mapeo de recursos. ¿Qué recursos? En esto estamos sabiendo qué recursos tiene el plan de lucha contra el fuego, bombero voluntario, bombero de la policía, Ministerio de Ecología. ¿Qué recursos tenemos distribuidos en la provincia para la optimización de recursos y que no haya un desplazamiento de recursos y personas, siendo que en inmediato lugar tenemos esos recursos disponibles? A partir del plan nosotros nos encontramos con la falta de mucha información que ahora se está cargando en lo que significa el mapeo de la provincia en los recursos que vamos a necesitar para las contingencias forestales, que no son los mismos que para otro tipo de contingencia. Entonces, ya por eso se está trabajando a partir de este año en el mapeo de los recursos y las capacidades para incendios forestales. Aparte de esto, nos encontramos que muchas veces está superpuesto recursos de distintas instituciones, que con esto nosotros vamos a tratar de optimizar, trayendo un ahorro económico y también ahorro en cuanto a la cantidad de hora hombre que se va a utilizar. Fuimos parte en la confección también de este plan de contingencias, donde nosotros hemos puesto a disposición de la subsecretaría y del ministerio los elementos, los equipos, el personal, la estructura de bomberos voluntarios tiene 1.200 hombres preparados a lo largo y a lo ancho de la provincia, en las distintas entidades afiliadas a la federación. En su gran mayoría, con todo el equipamiento que tiene que ver con la lucha contra incendios vegetales o forestales, como queramos llamarnos. Tenemos que acordarnos también que nuestra provincia, por excelencia, está sobre un colchón de combustible vegetal a lo largo y a lo ancho, desde el pasto, el césped, el jardín, hasta las famosas capueras, los bosques implantados y los bosques nativos. Que cada uno de ellos tiene una distinta formalidad y otras técnicas de trabajo en el combate de incendios, ¿no es cierto? La verdad que en estos últimos tiempos hemos visto que tenemos incendios en varios lugares de la provincia y que gracias a Dios, al aviso tempranero eso que hace cada una de las personas que tiene el problema, se puede acudir rápidamente y no dejar que esto se magnifique, que sea algo más grande, que tengamos que recurrir a una estructura provincial y o nacional. Ojalá Dios quiera que no tengamos que usarlo, pero se está previendo algo que puede suceder en nuestra provincia, ustedes han visto lo que pasó en Córdoba y Córdoba tiene una estructura bastante grande, nosotros la conocemos porque yo personalmente y el subsecretario pertenecen al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y hemos visto cosas que nosotros no queremos que sucedan en la provincia. Así que se pueda minimizar de combatirlo en la forma más rápido, seguramente la División Bomberos de la Policía está en la misma situación y eso hace a que el trabajo nuestro también sea efectivo. El aviso tempranero y el acceso tempranero al combate del incendio o a los principios de incendio que se generan en la provincia. Estratégicamente creo que nos falta para completar y tener cubierto toda la superficie, porque acá hay una cuestión de distancias de recorrido en los lugares de incendio. Yo le puedo hablar de Monte Carlo, a donde yo pertenezco, y Monte Carlo tiene una colonia muy grande con mucha superficie vegetal y de campos, ¿no es cierto?, donde estas últimas heladas han generado bastante problemas con las pasturas de los campos. Y el problema siempre está en la traslación de la dotación al lugar. Nosotros a veces tenemos que transitar más de una hora y media, dos, para poder llegar al lugar con las unidades y el personal. Y eso muchas veces dificulta, pero en líneas generales estamos bien, pero faltan algunos municipios que también tendrían que tener su estructura de bomberos para, si se les va de las manos, que nosotros podamos acudir a ayudarnos, ¿cierto?, pero faltan estructuras. Estamos trabajando en la conformación de nuevas instituciones y las que están actualmente funcionando, sí están equipadas, tienen unidades forestales, tienen equipos de protección personal para el bombero, y como mochilas, pulas, quimaclet, todas estas cosas que son necesarias en el combate de incendios. Depende la magnitud del incendio también, si es fuego rastrero es una cosa y si es fuego copa es otra cosa. O sea, hay un montón de cosas que se tienen que tener en cuenta. Hasta ahora, en estos últimos años, no tuvimos que utilizar, por ahí se usan motosierras para hacer los cortafuegos, no lo tuvimos que hacer, lo pudimos controlar así, pero estaba previsto que ante una emergencia de esas características podamos trabajar y poder extinguir un incendio de esa naturaleza. Es un avión que va a recorrer la provincia en situaciones de alto riesgo, el avión está preparado, se está preparando, como decía el doctor, en este conjunto de ideas, para que pase el dato exacto en el sector exacto, distancias, tipo de cobertura, topografía del terreno, en caso está sobrevolando Monte Carlo, el área de Monte Carlo pueda pasar todas las coordenadas al cuerpo de bomberos de Monte Carlo para optimizar tiempos, recursos y llegar en tiempo y forma a combatir. Eso existe, lo que se está tratando de optimizar en forma conjunta con un mapeo que tiene varias capas donde va a estar toda la información que incluye pistas de aterrizaje, tipo de vegetación, colonia, recursos de agua, hospitales, etc. Eso complementaría lo que las palabras que dijeron nuestros antecesores. ¿No podemos aprovechar su presencia para preguntarle cuál es la situación actual hoy de la incendio de la provincia? El índice es extremo en toda la provincia. Y como comentaba, recién tenemos focos en toda la provincia de distinta magnitud. Y no quiero dejar de comentar que el incendio forestal y rural nos provoca el hombre, ya sea intencional o por descuido. Y a toda esta situación se suma, y lo tienen los bomberos de la policía y los bomberos voluntarios, el problema de los incendios urbanos, que por creer que poder quemar residuos se le va de cuadro y producen los incendios que ustedes ven fundamentalmente en zonas aledañas a los pueblos, que hay pajonales, y en colonias, por supuesto, que hay otro tipo de cultivo. ¿Cuál es la recomendación que se hace ante esta situación? Y la prohibición total de realizar quemas. Hay elementos jurídicos provinciales, como la resolución 293, educación de por medio también, asistencia continua a la información. Cualquier fuego que aparezca es ilegal. El fuego lo provoca con algún sentido o por descuido. Pero hoy en la provincia de Misiones, por situación, como comentaba el doctor, la situación es extrema. No nos toca solo a nosotros, sino a provincias vecinas. Y sin ir más lejos, el año pasado tocó a Brasil, Paraguay. Paraguay, semanas atrás, tenía toda Asunción cubierta de humo. O sea, los recaudos hay que tomarlos. En su totalidad, ¿no? ¿Qué sanciones hay ante gente que incumpla con esto? Hay sanciones a nivel nacional y a nivel provincial. El tema de las sanciones es bastante complejo porque nunca se puede encontrar adquisiciones en el fuego. Y la sanción cae al propietario del predio. Y el propietario del predio suele tener intrusos.